La lectura del libro de Job El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno, cuando le puse nubes por mantillas y niebla por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se romperá la arrogancia de tus olas? Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas. Contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie por criterios humanos. Si alguna vez juzgamos a Cristo según tales criterios, ahora ya no. El que vive con Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios, Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciendo, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago, Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. En los Estados Unidos de Norteamérica, el día de hoy celebramos el Día del Padre, cuando honramos a nuestros padres. Así que deseo extender a todos los padres aquí presentes y a los que nos miran por televisión, radio o Internet, un feliz Día de los Padres. Y les aseguro que los recordaremos en nuestras oraciones en la misa el día de hoy. Necesitamos padres más que nunca. Y este no va a ser el tema de mi homilía. Si van a querer quedarse dormidos, espérense cinco minutos. Pero si pensamos en lo que traen los padres a nuestros hogares el día de hoy, el Padre a menudo es para nosotros una voz de calma en el bote, en la barca de cada familia que está recorriendo el mar del mundo tumultuoso de hoy. Y más que nunca, hoy necesitamos esa voz de calma que ofrecen nuestros padres y abuelos. Incluso cuando somos adultos, si miramos por las ventanas de nuestros hogares y miramos lo que está ocurriendo en el mundo, vemos un genocidio en contra de cristianos en Siria, Irak y el norte de África, pero no queremos llamarle así. Es una persecución de cristianos, de creyentes. Escuchamos estas cosas horribles de hombres que son decapitados y quemados vivos, de pequeños niños que son crucificados por su fe, y de mujeres que son tratadas como si fueran ganado, vendidas en la esclavitud. Es algo inhumano, y a menudo son nuestros padres quienes nos dan seguridad, un sentimiento de calma, de certeza en este mundo. Necesitamos sus fuerzas. Muchas veces nuestros padres son figuras silenciosas como San José, pero están presentes y son fuertes, y nos dan certeza y seguridad. Necesitamos a estos hombres en nuestras vidas, así que insto a todos ustedes que son padres, si piensan, ¿qué contribución estoy haciendo? Están haciendo una contribución muy grande en las vidas de nuestras familias hoy en día. Muchos de nuestros hogares no tienen padre, y hemos visto el fruto de eso, el fruto de no tener padres activos en las vidas de sus hogares y sus familias. Si miramos simplemente a la histeria y el drama de nuestra propia nación aquí en Estados Unidos, y yo le llamaría a eso. Si quieren drama, si quieren histeria, simplemente miren lo que ocurre cuando leemos los diarios o vemos las noticias a diario. Estamos supuestos a creer que una familia ahora puede consistir de dos madres y un hijo, de dos papás y un hijo. Escuchamos de un hombre que quiere ser mujer y estamos supuestos a referirnos a él como ella. O la semana pasada escuchamos de una mujer blanca que afirma ser transracial y hemos de identificarla como negra. No tiene sentido. Lo más grande que he escuchado, una persona me contó de un comentarista de radio que es un poquito gordito. Dice, me voy a identificar como delgado. A mí sí me gusta eso. Voy a hacer eso. Llámeme delgado. Y no se atrevan a desafiar la forma en que yo me identifico a mí mismo. Cuando yo escucho esas cosas, a menudo recuerdo a mi propio padre, que en paz descanse, que nos solía decir una frase muy sencilla. Cuando los niños estaban hablando necedades, nos decía, no hablen como tontos. Mi padre es muy diferente a mí. Me parezco a él en apariencia, pero él era un hombre muy tranquilo y hablaba muy poco. Yo dije aquello, me parezco a él en apariencia, así que ya se imaginarán en qué no me parezco a él. Yo hablo mucho y no me quedo callado a menudo. Pero esa frase, no hablen como tontos, tenía una fuerza que traía una calma al hogar y nos recordaba la realidad. Eso es lo que a menudo hacen los hombres. Son una presencia de equilibrio. Nada más para mantenernos cuerdos, podríamos decir. Y necesitamos esas voces en nuestros hogares y en nuestra época. Necesitamos esa presencia equilibrante en nuestro mundo. Necesitemos que alguien nos recuerda que no hablemos como tontos, sino que vivamos como seres humanos cuerdos. Vemos reyertas que surgen en diferentes lugares de nuestro país. Es triste, los jóvenes en las calles. Y sí, hay ira justificable y agresión. Entendemos eso. Pero esa destrucción de propiedad, destrucción de sus propios vecindarios. La semana pasada oímos de un joven de 21 años que levantó un arma para incitar la violencia racial. Nuevamente, son los padres en los hogares de estos jóvenes quienes pueden traer equilibrio, calma y cordura. Es un padre quien a menudo nos puede decir que simplemente aceptemos la realidad. La realidad es dura. Escuché que un señor que hablaba ante un grupo de padres e hijos hace unos años y decía, esto es lo que hacen los padres. El hijo se está quejando en medio del verano, uno está haciendo algún trabajo afuera o moviendo muebles, y el hijo adolescente se queja de que hace mucho calor. Oh, hace calor, hace calor, hace calor. Y finalmente el papá dice, sí, hace calor, deja de decirlo, supéralo y aguántalo. Eso no significa ser duro con ese muchacho, sino hablarle con la realidad a ese hijo adolescente. Sí, no hay nada que puedas hacer que vaya a cambiar esto, y tampoco te vas a morir por ello. Y la vida no es siempre una taza de cerezas. La vida puede ser difícil, hijo. Oh, hija, hija mía, permíteme tomar tu mano y asegurarme que la vida no sea tan difícil para ti. Es lo que haría cada padre con su hija. Yo lo sé, tengo una hermana gemela. A mí me decían que cargue mi cruz, y a ella le daban la resurrección. Y si Anne-Marie me está escuchando, seguramente va a refutar eso. Pero nada más quiero mencionar algo un poquito menos serio acerca de mi propio padre. Yo era el muchacho menor, hay tres varones en mi familia, mis hermanos mayores. A menudo opinaban que yo no experimentaba a mi padre, así que al ser yo más pequeño, él era mayor, era más paciente conmigo, había el potencial de que yo ingresara al ministerio, y él no quería pasar tiempo en el purgatorio por haber sido cruel con un futuro sacerdote. Pero mis hermanos decidieron cierto día, y ellos no son hombres malos, sino que simplemente es algo chistoso, algo cómico. Estaban realizando construcción, estaban remodelando algo en la casa de mis padres, y mi papá no estaba presente, así que mi segundo hermano mayor es un excelente imitador de mi padre. Así que a propósito, no trajeron la mayoría de las herramientas sin que yo lo supiera, y yo estaba supuesto a ser ellos lidiando con mi padre cuando eran adolescentes. Así que estaban haciendo comentarios, y ellos trabajaron mucho con mis padres cuando eran adolescentes, pero ellos a menudo los solían mandar a buscar alguna herramienta, un martillo o un desarmador o algo así. Y cuando uno es adolescente, uno se demora para regresar al lugar de trabajo, y mi padre solía decirles algo como, ¿qué hiciste? ¿Estás caminando sobre cáscaras de huevo? Y me hacía pequeños comentarios, no eran grientes, pero mi segundo hermano mayor estaba trabajando en este proyecto, y estaba diciendo todas estas cosas a mí, y yo no entendía, yo me reía. Yo solía entrar y me decía, ¿qué estás caminando sobre cáscaras de huevo? ¿Por qué te demoras? Luego me manda a buscar un martillo y me dice, ¿tuviste que ir a fabricar el martillo? Y esto pasaba una y otra vez. Finalmente mi padre llegó a la casa, y llega al lugar de trabajo conmigo, y escucha que mis hermanos están haciendo esos comentarios. Y para su crédito, lo primero que les dice es, no hablen como tontos. Mis hermanos mayores, se pusieron inmediatamente en posición de atención, Hola, papá. Pero él me estaba defendiendo. Lo bueno es que pudo reírse mi papá sobre eso, y eso es lo importante nuevamente, algo que los papás pueden proporcionar. Pueden reírse con sus hijos. Pueden ver a sus hijos aprendiendo a ser como él. Ahora me atrevería a decir que yo miro a mis hermanos mayores y digo, ellos se parecen mucho a su padre. Mucho, mucho a su padre. imitando muchas de sus virtudes, muchas de sus cualidades de carácter. Como adolescentes, podemos burlarnos de estas cosas y reírnos de nuestros padres, pero cuando somos mayores, aprendemos a valorar y agradecer estos dones de ellos. Así que eso es lo que decimos el día de hoy a nuestros papás. Los amamos y oraremos por ustedes y los necesitamos. Ahora miremos los pasajes de las Escrituras. Las lecturas hablan del agua. La primera lectura, el Salmo responsorial y el Evangelio. Y en el Evangelio vemos que Jesucristo manifiesta su divinidad al ejercer autoridad sobre la naturaleza. Sabemos que en el Antiguo Testamento, Dios únicamente tiene el poder de calmar los mares tormentosos. Esto lo vemos en el Salmo responsorial. Hacen una referencia a la barca en el agua. Y los hombres que gritan al cielo y súbitamente las aguas se calman y llegan con seguridad a la orilla. El hombre no tiene poder por encima de ese mar tumultuoso. Cuando vemos la primera lectura del libro de Job, vemos que Dios le habla a Job desde la tormenta. Es que Job escucha la voz de Dios desde la tormenta. ¿Dónde escuchamos la voz de Cristo en el Evangelio? En medio de la tormenta. Así pues, hemos de identificar y entender que esto es lo que la Iglesia nos está invitando a hacer, a reconocer que la voz de Cristo está en medio de la tormenta y esa es la voz de Dios que tiene autoridad y poder, quien es el único que tiene poder y autoridad por encima de la naturaleza y esa facultad de calmar la tormenta. Noten lo que sucede con los discípulos. Están en la barca, llenos de terror, de miedo, de la tormenta a su alrededor y de ese mar tumultuoso donde se encuentran. Y apenas Jesús da la orden y ejerce su poder y autoridad por encima de la naturaleza, ese temor, ese asombro. Pasan de la mar y la tormenta a Cristo. Están asombrados ante Aquel que es más poderoso que todo eso. Si reflexionamos sobre lo que hemos escuchado en esa primera lectura del libro de Job, aquí tenemos al Señor que le habla a Job y le dice, Job, tú estabas ahí cuando impuse un límite con puertas y cerrojos al mar. Es como decir, ¿dónde estaba el mundo? Ese caos sin forma como escuchamos en el Génesis y ese espíritu divino se estaba moviendo por encima de las aguas. Y luego el Señor le mandó a que esas aguas se colocaran en su lugar para que apareciese la tierra seca. Y luego en la primera lectura también escuchamos acerca de cómo las nubes, las nubes oscuras, guardan el agua. En la época del Antiguo Testamento, solían ver cómo ocurrió la creación, que había agua encima de los cielos y si había agua en el mar y luego las aguas caen del cielo y luego regresan otra vez al cielo. Ahora le llamamos por nombres científicos evaporación y lluvia y precipitación. Pero tenían su lugar porque Dios las colocó en su lugar. Si uno va y se para a la orilla del mar, a la orilla del Golfo de México, y uno ve esas enormes olas que llegan y el agua como se mueve, es algo poderoso y no obstante está contenido. El hecho de que podemos pararnos ahí a la orilla de ese mar y permitir que el agua se encerque, ese enorme océano se encerque y solamente toque nuestros tobillos y luego regrese y no nos va a tomar. Es porque Dios ha puesto límites al mar. Y eso es lo que escuchamos en la primera lectura. Él ha puesto un límite con puertas y cerrojos a esos mares, a esos cuerpos de agua, para nuestro bien y beneficio. Pero nosotros no tenemos poder ni autoridad por encima de ellos. Miren lo que acaba de ocurrir en Texas, donde ha habido un montón de inundaciones. El hombre puede intentar todo lo que quiera, puede intentar controlarlo, pero no tenemos la facultad de controlar el poder de la naturaleza. Únicamente Dios puede ejercer esa autoridad. Y escuchamos que ante el mandamiento de Jesús, silencio, cállate, es el mismo mandamiento que da cuando expulsa a un demonio anteriormente en el Evangelio según San Marcos. Así que a menudo, la gente de su época veían ese poder cuando la tormenta golpeaba contra ellos, veían el poder del enemigo contra ellos. Así que el Señor está ejerciendo esa autoridad y mostrando su poder y su dominio. Que no solamente tiene autoridad por encima de la creación, sino también por encima de los poderes de las tinieblas. Así que estamos atormentados por el poder de las tinieblas y vivimos en miedo, en momentos de tentación, o cuando el enemigo obra a nuestro alrededor. Entonces hemos de recordar ese mandamiento del Señor. Silencio, cállate, conscientes que Él tiene poder y autoridad por encima de todas esas cosas porque Él es la luz, Él es Dios y toda la creación es súbdita de Él. Así pues, es importante que reflexionemos sobre las Escrituras de hoy y de esta semana que tenemos ese mismo sentido de reverencia y asombro ante el poder de Cristo, la autoridad de Cristo. Aquí tenemos a Cristo en aquella barca y estaba puesto en el lugar de honor. Estaba sobre un almohadón, en la popa, dormido. Siempre es considerado, según escucho, es el lugar donde se coloca un dignatario o alguien importante. es como los jóvenes que corren al auto con sus padres y dicen que ellos quieren el asiento de pasajero. Adelante, adelante. Tienen edad para estar en el asiento de chofer, pero quieren ser copilotos. Así que, ¿dónde colocamos a Jesús en nuestras vidas? Lo recibimos en nuestros corazones y lo colocamos en un lugar de honor. Reconocemos que no es una persona común y corriente, sino que es alguien a quien tratamos con dignidad. Tiene un lugar principal en nuestras vidas, el primer lugar en nuestras vidas. Y luego le permitimos que ejerza ese poder en nuestras vidas. Debemos tener asombro ante Él. No vivimos con un terror ni miedo, con un miedo que sea terror, sino que vivimos con un temor lleno de reverencia ante Dios, quien tiene poder por encima de todas las cosas en mi vida. Y cualquier tormenta que encontremos, cualquier cosa que perturbe nuestra calma, es el Señor quien restaura la paz, quien retira el miedo cuando viajamos con Él o cuando Él viaja con nosotros. Así que hemos de recordar eso, sin importar cuál sea la tormenta, una tormenta de tristeza, una tormenta de angustia, una tormenta por algún tipo de problema que tengamos en la vida. Hemos de acudir a Él, elevar la voz a Él. Muchas veces nuestra oración es la misma. Somos como los discípulos que dicen, ¿Vas a quedarte dormido, Señor? Nos hundimos. Muchas veces así es como acudimos al Señor. Le damos un empujoncito. ¿Nos vas a ayudar, Señor? Permítame recordarles que el Señor está muy consciente de lo que ocurre en nuestras vidas. Él quiere que le pidamos. Y Él pone las cosas en orden. Nos invita a vivir según su voluntad, según su plan. Y calma el mar tumultuoso a nuestro alrededor y nos lleva a nuestro destino. Gracias. 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 Gracias.